Con todos vosotros, Frank El Chavo. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal la crisis? Si hay empresas nuevas, estará bien. Es que no hay crisis. Hay gente que dice que nos va a solucionar la crisis los políticos. Yo creo que la solución la tiene mi abuela. He dicho, de abuela que hay mucha crisis, que van a quitar las pensiones, y le digo, pues nada, follar al coche. Y ahí, no hay crisis. ¿Por qué? Por esta mierda que nos ha dado por ser europeos. Medidas europeas para España. ¿Pero dónde está la crisis? Vas a un restaurante, ¿cómo está? Hasta los cojones. Vas a la discoteca, ¿cómo está? Hasta los cojones. Vas al cuticlub, no hay quien aparte. Que yo me he tenido que decir a mi mujer, acerca de mí en un momento. No puedo dejar el coche. Y es que cuando llego a las putas están cerradas, ¿sabes? Nos meten en la cabeza. Medidas europeas para España. Medidas españolas para Europa. Cuidado con la prima de riesgo. Digo, nos damos falla a mi pueblo dos veces ya. Está bien, hombre. No, que es que nos tenemos que igualar a los europeos. Los bares. Tienen que ser bares europeos. ¿Sabéis cómo son los bares europeos? Vente a ver una irlandesa. Que entra y huele aburrimiento. Vas, motela, pago de Madrid. Aperitivos y bocadillos. Según entras un pulpo estrellado en el portal y ¡pam! Dos cigarras bailando. Entras dos metros y medio de serrín. Veinte en la barra y digo, ¿quién es? Yo soy un socorrista. Entras y dices, oh, ya he comido. Vas al baño, oye, qué limpieza involuntra, ¿eh? Oye, qué traslúcidos, ¿eh? Nos dan su lejos, ¿eh? Bueno, el baño, el baño, es como la tele. Va por cable. El grifo, homo, lo mando. Agua vacía y agua vacía todavía. Y claro, una tabla irlandesa no tiene pinchos. Pero la bodega pagó pinchos del día. Del día que los hiciste, cabrón. Que miras el atún y el atún no es tan bonito, ¿eh? La gamba me da la gabardina y lleva norán del quechua. No, es que el hombre, el hombre, el hombre, el español tiene que ser un hombre europeo. ¿Pero qué hacen los europeos cuando salen de fiesta? Salen. No intiman con las mujeres. No beben. Mira, el español sale con el cuchillo entre los dientes. Sale a cazar, a pescar, a porcentas, ¿sabes? Miren, me lo dicen. El desayuno tiene que ser europeo. Para regular el tránsito intestino. Un kiwi. Papacaliente. Muesli. ¿Sabes lo que es el muesli? Eso está duro. Está no la blandas ni como los pulpos ni a palos, ¿sabes? Yo creo que el producto de ese agobio está hecho con muesli. Desayuno español. Ya fe, cigarro, muñeco de barro. Tránsito, tránsito. ¡Va, ahí va, tío! ¡Cuidado! La mujer tiene que ser europea. Osmopolita. Dinámica. ¿Quién me lo está diciendo? Ángara Merkel. Como la hostia. La joda. Es una suera de la vicendombo, mi joda. Esa señora que a veces tiene la regla se pone un colchón viscolástico. ¿Qué manera es eso? La mujer tiene que ser española. Guapa. Cariñosa. Simpática. Que las ha hecho. Y para el sexo, como el Ikea, se hacen las suecas. Eh, a mí me gusta. Es que las mujeres europeas, ¿he visto qué tipo de mujeres europeas hay? La noruega. Dos metros y medio de altura. De media, ¿eh? Esa señora se cae y no dicen cuido. Y dice, ¡Argobo! La portuguesa. Bueno, ¿qué decir? Yo he visto a Papá Noel más aceitado, ¿eh? Y la francesa. ¿Tú la ves a la francesa? ¡Ay, qué lindo! No me extraña que venga la cigüeña de París. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡No! Exponen. Exponen modas, tío. Como los europeos. Es que ahora, es que ahora. Hay que cuidar a los animales, tal. Y ahora a todo el mundo le da por tener perros. ¿Has visto aquí una movida que todo el mundo tiene un perro? O sea, a ver, con la caña no tiene ni hijo ni nada. Tiene un perro. Marcas de perros, ¿eh? Perros de marca. El labrador. ¿Sabéis qué es el labrador? Es un perro que lleva una gorra de la caja rural con una espina en la boca. A la que te ve con la frota. ¡Chavales, esa frota mueve a mejor! El pibu. El pibu es un perro que le pones a caminar 5 kilómetros, llevas a casa, le pones un plato de agua y dices, yo no quiero agua. Yo quiero que me diga. El perro salchicha. Pero eso es un alza, eso es un autocar del árbol. Que vale pa' vivir bien, pero pa' mear. ¿Qué sabe lo que tiene que hacer ese bicho pa' mear? Se sienta, regula el retrovisual exterior, el interior, marcha atrás. Y el labrador. ¡Dale, dale, que no vas! ¡Dale, dale! Pero eso sí, el que resume la moda, pero la moda, de todos los perros, es el de Orzai. Que lo llamáis la super, super cáliz. Que van ahí con la correa y... Que tú dices, y la correa... ¡Esto es muy violento! Y yo... Si le das una gota de muesli se atraganta, no me jodas. Digo, es pa' que no se te huele. Digo, ¿cómo se llama? Dice, ¡Pimba! Digo, ¡Pimba! Oye, mi perro, que me llaman los de espacio flexible, que te lo traen a la casa. ¡Muchas gracias!